Bienvenida a Vicente Serrano, que ya se une esta transmisión en estos momentos. Te saludo, viejo, fíjate, fíjate, ¿no? Hablando del rey de Roma, que se asoma, querido Vicente Serrano. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Te saludo con mucho gusto desde cualquier parte de esta capital mexicana, la selva de asfalto, aquí en donde estamos todos contra todos. Y aquí, desde acá, te saludo y saludo a las muchas personas que ya están conectadas en esta transmisión en vivo y en directo. Mi querido Toño, pues, ¿cómo hay noticias, no? Y te agradezco mucho que siempre estés poniéndole pecho a las balas, aunque te escriban lo que te describen. Yo agradezco mucho los comentarios a favor y en contra, críticas y apoyo. Pero bueno, de eso hay mucho. Mi querido Toño, ayer nos hicieron tendencia a punta de mentadas de madre desde la oposición. Pero bueno, hay que lidiar con este también, este odio que nos tienen. Pero eso también confirma que vamos por buen camino, mi querido Toño. Seguramente se va a pronunciar en las redes Ricardo Salinas Pliego porque ya pagó parte de lo que nos debía o lo que nos debía o lo que se logró negociar los miles de millones de pesos al SAT. Y no ha de estar muy contento ese que se mete con mi mamá y que se mete con mi familia y que le arde muchas veces que le estemos insistiendo en que no puede, no puede seguir haciendo negocio con los pagos chiquitos de la gente, que no puede seguir malinformando muchas veces o desinformando a la gente a través de sus medios de comunicación y andar por el mundo como si nada. Pero bueno, benditas y malditas redes sociales. ¿Cómo hay información, mi querido Toño? Sí, desde hace rato le planteábamos al público consentidor de Sin Censura cómo es que el presidente hasta muestra el pagaré ahí en la mañanera de los más de 2.700 millones de pesos que terminó pagando el multimillonario Ricardo Salinas Pliego. Fíjate, y lo planteábamos así, ¿no? Desde hace un par de meses, en agosto de este año, quien fuera entonces la jefa del SAT y que ahora es la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, le decía esto tajantemente a los medios de comunicación, ¿no? Cómo es que tenía que pagar lo que debía y que en ese momento había un juicio en la Suprema Corte de Justicia. Estaba firme ese juicio de este crédito fiscal por más de 2.700 millones de pesos. Hoy el presidente López Obrador lo muestra en la mañanera, si me lo permites, Vicente, creo que lo hace en un tono burlón, ¿no? El decir, casi casi le dice a Salinas Pliego, no que no, Richie, o no que no, tío Richie. Ahí está el pago. No tengo el dato exacto, pero sí... Se confirma, pero... Pero hay que decir también, mi querido Toño, que responde muy bajo en redes sociales. Por ejemplo, retomando las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y un tuit de Genaro Villamil, escribe Ricardo Salinas Pliego, yo soy un hombre de palabra e hice una apuesta con la senadora en relación a Citlaly Hernández, le pone con C lo de senadora, lo que, insisto, me parece misógino, discriminador, y todo lo que usted quiera. Yo ya cumplí mi parte, ahora vamos a ver si ustedes cumplen y le pone el hashtag Antenas luego de que Loret de Mola sacara su reportaje pedorro contra Genaro Villamil anoche en Latinus. Pero ese es el nivel precisamente de Ricardo Salinas Pliego. No sé, y gráveme donde...